... Bueno, doctor, este es el último bloque. ¿Sus conclusiones? Bueno, mis conclusiones son... ...están muy motivadas por la presencia de los invitados que tuvimos en el programa de hoy. Pedro Barcia, el presidente de la Academia de Educación. Manuel Mora y Araujo, que fue rector de la ITELA. Y uno de los más importantes sociólogos del país, el licenciado Arroyo, que fue ministro. Y el muy interesante tema que tocó Carlos... Sí, del Museo de la Informática. Recientemente del Museo de la Informática. Me parece que a través de los cuatro temas, el cordón umbilical es el cambio social. Y el cambio social está motivado porque la tecnología tiene una enorme influencia, evidentemente. Pero también la gente ha cambiado sus comportamientos. Hoy estuve en un almuerzo del Rotary donde un médico habló de los cambios que produce el alargamiento de la vida. Es decir, una cosa es cuando la gente tiene un promedio de vida de 65, 70 años y otro cuando tiene un promedio de vida de 70, 83 años. En el alargamiento de la vida, en las nuevas tecnologías, en los distintos modelos de alimentación, de transporte, de cultura, ya se lee en libros por internet, no solamente en papel. Nosotros vamos viendo los cambios de una sociedad que tiene nuevas apetencias. Y cuando hablamos de la educación, nosotros tenemos una tendencia a pensar que la educación es una formación del joven incorporándole conocimiento. Cuando en realidad la educación, solo en una parte de su concepto es incorporar conocimiento al joven. En su parte fundamental es primero que sea bien educado, es decir, el respeto a los otros congéneres. Eso se gesta en la casa. Eso es familia. Eso es familia, casa. Pero cuando la familia deriva la contención del alumno al sistema educativo, cuando, digamos, a mi niño lo cría el colegio, o a mi niño lo alimenta el colegio, hay una derivación que la cosa va a salir mal, porque está mal, no puede salir bien. Después, se pierde afectividad y se pierde eficiencia. Y por último, el chico aprende en el raro camino de esa especie de soledad a la que lo somete el sistema educativo, a confiar en sus propias fuerzas, ¿no? Toqueteando tableros, apretando botones y hablando con sus amigos de la misma edad, empiezo a descubrir el mundo. ¿Qué mundo? El mundo maravilloso, pero limitado, de su desconexión con los que ya lo han transitado. Y los que ya lo han transitado nos vivimos quejando de que los jóvenes no nos prestan atención. Hoy yo diría que el problema de la educación es la incomunicación. La fractura generacional que no solo lo dan los aparatos tecnológicos, los da las distintas visiones con que nosotros consideramos la educación lo que debe ser y la gente joven lo que piensa que la educación es. Ahora, usted acaba de decir que el problema de la educación es la incomunicación. Qué paradoja, ¿no? En la era de las comunicaciones, ¿no? Tenemos facilidades y no tenemos aptitudes para manejar las facilidades. Sí, tal vez porque no sabemos diferenciar, y ya termino, la diferencia entre estar conectados y estar comunicados. Porque la comunicación pasa por una mirada, por una caricia, hasta por el tono de voz, que eso en el teclado no lo tenés. Y por compartir. Y por compartir. Un conocimiento antes, para nosotros, fue algo que Maestro y yo compartíamos. Claro. Si no se produce ese milagro de nuevo, no hay educación. Para la reflexión. Sí. Creo que es bueno que reflexionemos en este punto. Bueno, se nos ha ido el programa. Les recuerdo que lo pueden ver en www.educacionysociedad.com.ar. También estamos en YouTube y también estamos en Facebook. Doctora, usted lo veo la semana que viene. A todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chao. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar El futuro sos vos. Universidad Abierta Interamericana. Universidad Abierta Interamericana. Universidad Abierta Interamericana. Universidad Abierta Interamericana. Universidad Abierta Interamericana.